Muy buena gente, bienvenidos a Escalan The Create. Hoy es el turno de Kirby, así que más que decir, vamos allá. Y bueno gente, sé que este Kirby os va a causar bastante pesadillas, entonces creo que he hecho bien el trabajo, así que nada, espero que os haya gustado de verdad. No se va a hacer mucho, ya lo sabéis como es esto, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.